Música Soy Lisbeth Campos Gutiérrez de Cambal Medicina y Nutrición El día de hoy les traemos una ensalada navideña de betabel Les voy a presentar los ingredientes Para esta ensalada vamos a necesitar una pieza de jícama Tres piezas de betabel Cuatro piezas de manzana de este tamaño Una taza de nuez Una taza de cacahuate Podemos utilizar un endulzante En este caso nosotros vamos a utilizar azúcar mascabado Ustedes podrían utilizar piloncillo o alguna otra alternativa Incluso podría ir sin este ingrediente También necesitamos dos piezas de naranja Ok, para la preparación vamos a anticipar la cocción del betabel Nosotros previamente ya cocinamos el betabel Lo incorporamos a una olla para tres piezas de betabel Necesitamos un aproximado de litro y medio a dos litros de agua Y tiene que estar totalmente cubierto y se cocina como si fuera una papa Posteriormente que esto ya esté cocido Le vamos a quitar la piel con cuidado Nosotros ya adelantamos como ese paso Y ya tenemos los cubitos del betabel previamente cocido Después de esto, que ya tenemos el betabel listo Vamos a ir incorporando los ingredientes Como les había mencionado necesitamos jícama Esta es la cantidad de una pieza de jícama Que ya previamente nosotros lavamos, pelamos y ya tenemos en cubitos La vamos a incorporar Debemos de garantizar que todos los ingredientes se cubran por el líquido En el que cocinamos el betabel Es importante que tomemos esto en cuenta Después de la jícama vamos a agregar la manzana Pueden agregarla con cáscara o sin cáscara Nosotros la estamos agregando sin la piel Porque se oxida muy rápido Y el hecho de que tenga la piel Si puede modificarnos un poco el sabor Entonces nosotros ya aquí le quitamos la cáscara Ustedes en casa pueden probar si quieren dejarla con piel o sin piel Bueno y vamos a tomar las dos piezas de naranja Puede ser así Nosotros la incorporamos de esta manera para que se incorpore el sabor a naranja En todos los ingredientes Pero ustedes pueden poner rodajas de naranja Y bueno ya lo incorporamos todo Y como les decía es importante que nosotros evaluemos Que si se incorporen todos los ingredientes En el líquido en el cual nosotros cocimos el betabel Y bueno aquí les voy a hablar un poco de las propiedades de los elementos que tenemos aquí Tenemos el betabel que tiene un aporte de hierro, fósforo, potasio, zinc y vitamina C La combinación que hacemos es con la jícama que también nos aporta Bueno su contenido mayoritario es en agua pero también tiene vitamina C Y la naranja que tiene vitamina C y algunas otras vitaminas que lo acompañan Entonces podríamos decir que esta ensalada es una perfecta opción para la temporada Le vamos a incorporar la taza de cacahuate A nosotros nos gusta ponerle una cantidad suficiente de cacahuate Pero igual pueden reducir esto a la mitad Y le vamos a incorporar la nuez Como consejo es importante que tengan mucho cuidado al mezclar los ingredientes Porque después de tanta mezcla podemos alterar un poquito la composición Y entonces no nos va a durar tanto la ensalada Entonces es como muy suavecito Y como les decía que todos los ingredientes se incorporen en el líquido donde cocinamos el betabel Por último vamos a incorporar el endulzante Tenemos diferentes opciones para incorporar el endulzante Puede ser que cuando nosotros cocinamos el betabel lo incorporemos O que lo incorporemos antes de agregar el resto de los ingredientes Como la jícama, manzana, etcétera O al final, ustedes deciden ahí incluso la cantidad Nosotros la verdad es que le vamos a agregar muy poquita cantidad de azúcar Porque ya tenemos una combinación suficiente de azúcares en esta preparación Entonces nosotros vamos a agregar dos cucharadas Razas Y esto nada más es como para que le dé un toque distinto Cuando esto se macera Pues sí va a absorber un poquito el dulzor del azúcar Y pues no se va a sentir incluso tan concentrado Como les decía, vamos a tener mucho cuidado en el momento de mezclar los ingredientes Otro de los consejos que debemos de tomar en cuenta es que esta ensalada Sí va a tener un buen sabor al inicio O sea, después de ya incorporar esos ingredientes Pero debemos de tener una maceración de por lo menos 5 a 6 horas en refrigeración Esto va a garantizar que tengamos una concentración de todos los elementos De sabores, olores en estos ingredientes Y podemos disfrutarla incluso mucho mejor Esta receta de ensalada de betabel Es muy tradicional en la zona de Hidalgo Y esta receta que yo les presento el día de hoy Bueno, es una receta pues de casa Está un poco modificada Hay algunos otros ingredientes Pero esta receta nosotros la modificamos justamente para poderla compartir en estas fechas Así es como queda la presentación final de la ensalada Puedes decorar como tú quieras En este caso nosotros colocamos naranja Y bueno, si no tienes alguna opción para esta Navidad Esta podría ser una buena alternativa para compartir en familia ¡Suscríbete al canal!